Música Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré a tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré Música Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré a tu esfuerzo, este amor no se me dio, ni se me da, ni se dará Música 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 Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré a tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré Música 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 Música